Estos meses hemos empezado a ver una reactivación, todavía nos dista algunos meses para poder empezar a hablar de recuperación y esto se debe a que venimos de un 2020 donde tuvimos un aislamiento, es decir, la contracción completa de las actividades no esenciales, que realmente fueron la mayoría de las actividades, un sector primordial como es el turismo, pues totalmente contraído, detenido y no solamente porque nosotros estuviéramos en aislamiento, porque el mundo completo estuvo en aislamiento, no teníamos visitantes a quien recibir porque realmente no podíamos estar teniendo actividades en la calle. Después de eso, le siguió el segundo sector que tenemos, que es la construcción, que va de la mano precisamente por este potencial que tenemos turístico, que también se contrajo. Entonces, esto significa que tuvimos estos meses de marzo a mayo totalmente contraídos, que empezamos un junio con una reapertura gradual, muy lenta, con este tema mundial, con estos temores de algo desconocido. Y empezamos a ver ya un noviembre, diciembre, con visitantes nacionales, visitantes internacionales. Empezamos a ver el transcurso de este semestre que tenemos más visitantes, un crecimiento en vuelos. Pero, ¿cómo sobrevivimos de marzo a la fecha? ¿Cómo logramos que las empresas siguieran sobreviviendo? Y ha sido no solamente un tema donde nos hemos puesto la camiseta, las empresarias, los empresarios, las colaboradoras, los colaboradores, quienes se comprometieron y se pusieron, que fueron la mayoría donde demostramos la calidad de quintanarroenses que tenemos, de mexicanos que tenemos y que dijeron, sí, está bien, aporto con un porcentaje de mi sueldo o me voy de descanso. Y que pusieron de sus tarjetas de crédito, de sus créditos personales, de sus ahorros. Entonces, hoy que empezamos a ver que empieza a fluir el turismo y que poco a poco permeará ese flujo de dinero a la masa, a nosotros, el pueblo, los ciudadanos, los empresarios, pues vamos a empezar a hacer lo primero que tenemos que hacer, pagar deudas, recuperar ahorros. Así que hoy día, para mí, este siguiente semestre, todavía hablaremos de reactivación y yo creo que en el 2022, ya podremos ver en un primer semestre del 2022, donde hablemos de recuperación, donde ya empezamos a pagar deudas, donde ya empezamos a recuperar ahorros y ahora sí podremos empezar a ver un 2022 como tuvimos un 2018. ¡Gracias!